Hay que ver si la promesa de una forma distinta de compra se cumple y si finalmente es posible, en medio de la vorágine santiaguina, tener un espacio nuevo y moderno de la mano de 120 años de historia. Bonito, ¿eh? Súper bonito. Bueno, lo que viene no es slow, no es calmado. De hecho, causa histeria y gritería. Justin Bieber acaba de estrenar su nuevo videoclip. Estas son las imágenes de Boyfriend, un clip en el que se muestra más sexy, más adulto y además denota su claro cambio de voz. Bueno, este sencillo ya ha sido un éxito en las radios, tuvo su debut en la cadena MTV. Es una grabación que fue realizada en la ciudad de Los Ángeles y con ella ahí se ve como que era un niño. ¿No? Véanlo ahí. Está explotando, por cierto, todo un perfil bastante más sexy, más de hombre grande. Vamos a ver si sus seguidoras lo siguen en esta nueva apuesta, ¿no? Incluso se le ve a Bieber coqueteando pímicamente con una de las chicas. Para quienes se lo perdieron, el video de Boyfriend está disponible desde ahora ya en YouTube. Igual tiene cara de niñito. Ahí en el primer plano sigue teniendo cara de niñito. Monse, mi novia se me está poniendo vieja. ¿Tu novia a televisión?